Buenos días, estamos hoy en nuestra segunda casa, Caja Almendralejo, que ya va colaborando con nosotros no sé cuántos años ya, pero son muchos y nos da una gran ayuda porque nos facilita mucho la parte económica del club. Y gracias a ellos, bueno, pues vamos manejándonos porque las ayudas algunas veces instituciones llegan tarde y bueno, gracias a estas instituciones podemos seguir trabajando. Darles las gracias como siempre, sin ello ya he dicho que no funcionaríamos bien y muchas gracias Guillermo por vuestro apoyo. Una de las mejores cajas, nuestra caja extremeña, que es la que nos apoya y darles las gracias. Encantado de seguir colaborando y esperamos que siga durante mucho tiempo. Bueno, hoy estamos en, como he dicho, en nuestra segunda casa, Caja Almendralejo, entre otras cosas para la presentación de Dux Ducan, el último jugador que ha llegado al club, que espero que nos dé grandes tardes, porque yo creo que lo vale. Y nada más, darle la bienvenida y esperemos que esté a gusto nosotros, que nos dé todo lo que tengas, porque sé que sabemos que es mucho y sabes que estás en tu casa, va a ser un club muy cercano donde vas a tener todo el apoyo nuestro y esperemos que esté a gusto y nos dé todo lo que venga. Ahora le paso la palabra un poco a Guillermo, que nos cuente un poquito el convenio que tenemos con ellos y las ayudas que nos dan. ¿Vale? Guillermo. A todos, ¿no? Como bien dice Pepe, bienvenidos a esta casa, que es la vuestra, tanto a esta institución, el Cáceres, como a los medios de comunicación, que normalmente acompañáis en la rueda de la prensa del equipo, ¿no? Para nosotros una satisfacción seguir colaborando un año más con esta institución deportiva, que nos representa a esta ciudad y a la provincia de Extremadura por toda España, ¿vale? Y, bueno, pues es un convenio que siempre nos gusta hacer con vosotros, porque es un convenio a los que nos gusta el baloncesto y, aparte ya, pues bueno, la calidad humana de la directiva del cáceres, los componentes y todo el empresarial que tiene detrás de este equipo, pues bueno, pues es enorme, ¿no? Nosotros, como siempre, un placer más, un placer un día más estar con vosotros, dar la bienvenida a Dukan, ¿vale? Como dice Pepe, que dé lo mejor de sí mismo, como se suele decir por aquí, la facha es buena, tiene altura, tiene un buen cuerpo, no siempre se puede fichar a un jugador que ya ha pasado por la NBA, ¿no? Como los, que no me acuerdo ahora, los quince sacramentos, un equipo ligandesa como el Movistar, estudiantes, que ahora te vas a enfrentar a él, ¿vale? Y, bueno, bienvenido a tu casa, espero que sea tu casa y que dé lo mejor de ti, que seguramente lo vas a dar, ¿vale? Y poco más, por nuestra parte, ¿no? Nosotros colaboramos con este equipo, devolvemos a la ciudad de Cáceres y a la provincia todo lo que nos dan a nosotros, ¿no? Como entidad financiera extremeña y, bueno, pues dentro de lo que reportamos a la sociedad, pues esto es un granito de arena más y esperemos seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Desear al equipo lo mejor, lo mejor este año, que además, oye, ¿por qué no? El primero asciende directamente, que eso es un aliciente muy bueno y, bueno, sobre todo, dar siempre lo máximo de cada uno es lo importante en este caso y luchar para estar lo más arriba posible, ¿vale? Desearos mucha suerte, Roberto, y ya está, ¿cómo más? Soy Duye Dukan, estoy muy feliz, muy contento de estar aquí con este club, estos entrenadores y estos jugadores, creo que tengo una buena oportunidad, dar un paso más en mi carrera este año, y tengo muchas ganas de empezar esta temporada mañana. ¿Qué objetivo te planteas para esta temporada? Como equipo o... Como equipo y como jugador que puedes aportar al equipo. Sí, bueno, como equipo es luchar en cada partido, que la afición vuelve al pabellón, que va a ser una temporada muy bonita, y solamente para todos los jugadores que disfrutamos, que disfrutamos jugar juntos y que la afición disfruta también. ¿Alguna pregunta? Hablamos un poco de tus características, cuatro abiertos que puede ayudar un poquito en todo, ¿cómo te ves? Sí, puedo tirar tiros de tres, puedo un poco más de posto abajo, depende del defender, es que puedo hacer muchas cosas, depende de qué coach quiere de mí, puedo hacer todo, y me gusta que ellos dan mucha confianza cada día a mí, y ahora es en mis manos hacer algo en la pista. ¿Físicamente, cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Físicamente, cómo estás? ¿Has seguido entrenando, creo, no? Sí, 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 todo bien, todo bien. ¿Has seguido muy rápido, pero cómo? Sí, sí, sí. Pocos días para entrenar, pero bueno, creo que estoy acostumbrado con los entrenadores y con los jugadores. Es normal que va a pasar unos partidos para acostumbrarnos mejor, pero creo que estamos listos para mañana. ¡Gracias por ver el video!